Bienvenidos a este segundo capítulo de esta serie llamada Starcraft Modo Brutal Antes de comenzar el video quiero mencionar que en esta segunda misión me mataron Verán como me matan, jajaja Luego yo vuelvo y tomo venganza Pero empiezo a grabar desde el punto de control cuando rescato a unos marines que estaban abandonados El motivo fue que pensaba que el juego me daría la opción de guardar la repetición Pero no fue así, jajaja Así que no lo grabé pensando en eso y tuve que volverlo a grabar desde ese punto Sin más espero disfruten de este segundo capítulo y participen de esta serie con sus comentarios No se olviden de darle pulgar arriba Chao Sabes, para ser el hombre más buscado del sector no eres tan difícil de encontrar Tenía que verlo con mis propios ojos El pequeño Jimmy Raynor, el héroe del pueblo Tychus Finlay Bonito traje Hay que estar preparado Oí que te habían metido en la nevera Cadena perpetua ¿Qué? ¿Te han soltado por buena conducta? Eso es, viejo amigo Ahora soy un ciudadano modelo Entonces, ¿a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios ¿Tienes idea de lo que el dominio hace por aquí? Seguro que vas a contármelo Desenterrando artefactos alienígenas, amigo A tu colega Mengs le vuelven loco Pero tengo un contacto Que está dispuesto a pagar una pasta Por cada artefacto que Liberemos del dominio Y supongo que no puedo dejarlo pasar ¿Verdad, Tychus? Trato hecho 60-40 70-30 A mi manera Como en los viejos tiempos Viejos tiempos Donny Vermillion en directo Desde los estudios de la UNN en Coral Tenemos una noticia de última hora Demos paso a Kate Lockwell En el mundo periférico de Marsara ¿Kate? Gracias, Donny El rebelde Jim Raynors reaparece a lo grande Tras atacar un depósito cerca de la estación Backwater Repartió las armas sustraídas entre la población local Kate, apuesto a que los habitantes están inquietos Por tener a un forajido tan conocido en su vecindario Bueno, Donny La gente con la que he hablado parecía muy animada Gracias, Kate Lo han escuchado en primicia Jim Raynors aterroriza a los habitantes de Marsara A continuación ¿Usan sus hijos paquetes de estimulantes? Sigue hablando, tío No he hecho más que empezar Parece reciente Es cosa tuya, Jimmy La gente de este lugar está lista para luchar contra Mengs Parece que solo necesitaban un empujoncito ¿Sigues tomándote esto de la revolución bastante en serio, eh? Todo el mundo necesita un hobby, Tychus Sara A veces creo Que habría sido mejor si hubieras muerto ese día Por pura curiosidad ¿Cómo saliste? Bueno, me escapé de mi crío congelador mientras me llevaban a New Folsom Te vi matar a una docena de guardias con las manos Sí, ya lo había oído antes Pero olvidas la parte en la que caminaste sobre el agua y te fugaste con la hija del alcaide No te hagas el estirado, socio He oído que te convertiste en un rebelde mientras estuve fuera ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Luchar por la verdad y la justicia era demasiado duro? Sigo en pie, Tychus Y te lo prometo Mengs va a caer De un modo u otro Gracias a sus acciones Marsara ha iniciado una gran revuelta contra Arturus Mengs El ex convicto Tychus Finley informa de que el dominio está en Marsara para buscar un artefacto alienígena Si conseguimos el artefacto volveremos a golpear al dominio Y generaremos fondos vendiéndoselo a los misteriosos contactos de Finley Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial Tranquilito, chaval Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta Venga, no me jodas ¿Ves? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy De acuerdo Es hora de darle un toque al dominio Vamos a pulverizar esa base y a sacar ese trasto de ahí Necesitaremos más soldados para atacar la avanzada del dominio Entrénalos en el barracón Mientras tanto, más VCE ayudarán a recolectar minerales más rápido Entrénalos en el centro de mando VCE preparado VCE preparado ¡Tú mandas! Se necesitan más depósitos de suministros Anexo completado VCE preparado ¿Malas noticias? No lo dudes VCE listo ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡V Görecer listo! ¡Espero que esto merezca la vida! ¡VC, he preparado! ¿Qué está pasando? ¡No lo dudes! ¡VC, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay suficientes minerales. ¡VC, he preparado! ¿Quieres bronca, chaval? ¡VC, listo! ¡Vale, lo que sea! ¡VC, he preparado! ¡Armado y listo! ¡VC, listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡VC, he preparado! ¡VC, listo! ¿Quién quiere un poco? ¡VC, he preparado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre! ¡VC, listo! ¡VC, listo! ¡VC, listo! ¡VC, listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¡VC, listo! ¡Ataques de USB! ¿Quién quiere un poco? ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¡Madre! Vale, lo que sea. ¡Menudo trabajo, eh! ¡Me has asustado! ¿Quién quiere un poco? ¡Adelante! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena. ¿Quién quiere un poco? ¡Vce, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vce, preparado! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Vamos, transversión! ¡Madre! Y así fue como perdí. ¡Vce, quieres bronca, chaval! ¡Cómo me alegro de veros! Estamos con vosotros. Decidnos dónde nos necesitáis. Bienvenidos a bordo, chicos. ¡Son los chicos de Reynor! Espero que esto merezca la pena. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Esto es para llegar! ¡Vamos, vamos, vamos! Reynor es el mejor. ¿Quién quiere un poco? Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Vce, bien preparado! ¡Gargo el dominio! ¡Te estaba esperando! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Armado y listo! ¿Qué está pasando? ¡Adelante! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vce, listo! ¡Todos a una! Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Por qué no? ¿Me vas a dar órdenes? Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Por supuesto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vce, listo! ¡Entendido! Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡El doctor ha llegado! ¡Vce, chaval! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Te estaba esperando! ¡Haciendo! ¡Todos a una, chicos! ¡Hecho! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Vce, chaval! ¡Vce, chaval! ¡Vce, chaval! ¡Vce, chaval! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiempo! ¡Armado y listo! ¡El doctor ha llegado! ¡Los malos están por ahí! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Campo de minerales agotado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Alerta! Herediones del dominio acercados. ¡Extraordinario! ¡Buen trabajo en el búnker, Jimmy! ¡Con tus chicos y mis habilidades, llegaremos muy lejos! ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una, chicos! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Campo de minerales agotado! ¡En la retaguardia! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Campo de minerales agotado! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Lo haré! Sí, sí, puló! ¡¿Meίας tú? ¡Me gusta! ¡Oh, Dios ya! 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 ¡Oh, Dios queничe! ¡Oh, Dios ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Órdenes recibidas! ¡Recibido! ¡Hecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Señor, sí, señor! ¡No! ¡Con calma, machote! ¡Por qué no! ¡Suscríbete al canal! ¡Entendido! ¡Por supuesto! ¡Lo tengo! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo! ¡Acceso a los controles de la crua! ¡Desencryptando seguridad! ¡Control de la crua establecido! ¡Perfecto! ¡Saquemos ese trasto y larguémonos de aquí!